Quisiera compartir Isaías capítulo 52, verso 7. Isaías capítulo 52, verso 7. Y quisiera compartir entonces la palabra en este primer servicio de domingo. Que vamos a llamar, reactivando el fuego evangelístico. Reactivando el fuego evangelístico. Mire como dice esta palabra. Que hermosos son sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sion, tu Dios reina. Me gustaría que lo lea la iglesia una vez más, para compenetrarnos en la palabra. A ver como dice, en voz alta. Que hermosos son los montes, y dice a Sion, tu Dios reina. Gloria a Dios. El Señor está diciendo, que hermosos son sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas. Aquí está hablando en singular, fíjese que dice, hermosos los pies del que trae. Está hablando de alguien particular, y ese es Jesucristo. Aquí en esta profecía, Isaías está haciendo alusión al Redentor que iba a venir, a Cristo, que iba a funcionar en los cinco ministerios, pero aquí lo está describiendo en su función como evangelista. Y por favor, noten que aquí se nos habla de cinco cosas que tiene que incluir el ministerio evangelístico genuino, auténtico. Es decir, a veces, un evangelista o un ministerio evangelístico puede que no esté completo en su equipamiento. Eso no solo le puede pasar a un evangelista, le puede pasar a un profeta, a un apóstol, a un pastor. Gente que tiene llamamiento, pero está incompleto en su equipamiento. No vamos a decir que no es pastor o que no es profeta o no es evangelista. Hay gente que sí lo es, el llamado lo tiene, pero no ha sido equipado adecuadamente. Mucha gente congrega o participa de misiones de ministerios o congregaciones donde tal vez no enseñan de los cinco ministerios. Y entonces cuando no estás recibiendo la unción, la enseñanza, el equipamiento quíntuple, los cinco ministerios, es decir, lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, pastoral y magistral. Si uno no tiene ese equipamiento, entonces no está completo. Y aunque llegue el momento donde empiece a desarrollar lo que ese hermano considera su llamado, su ministerio, su llamamiento, y aunque sea auténtico su llamado, en el momento de funcionar, en muchos aspectos va a hacer agua. En muchas cosas va a dejar que desear, en muchas cosas va a pifiar, le va a errar y puede poner en riesgo el desarrollo de su ministerio por no tener un equipamiento completo. Es como mandar a alguien a la guerra sin el equipamiento correcto. Si mando a los soldados al sur, como pasó acá en Argentina cuando enviaron a los muchachos a las Malvinas, yo tengo que comprender el clima en donde van a estar ellos desarrollando su batalla. Y entonces debería ir equipado el ejército, ¿verdad? Entre otras cosas, con elementos para combatir los duros fríos que hacen en esa zona. Pero si yo no lo mando con equipamiento, yo le estoy haciendo muy difícil su tarea. Porque además de estar batallando con el enemigo, tiene que estar batallando y sufriendo un frío atroz. Necesita el equipamiento adecuado para ir a la batalla. ¿Me doy a entender? Si envío a un luchador a enfrentar a otro, pero sin armas, es casi como que lo estoy mandando al muere. Y así le sucede a la iglesia de Cristo en gran parte de la cristiandad. Nos gusta que la gente active sus dones, sus ministerios, pero muchas veces no velamos porque todos ellos estén correctamente equipados. Yo vengo de estar sirviendo al Señor desde adolescente, donde Dios me entregó un ministerio para jóvenes. Y entonces, a través de ese ministerio, máxima expresión, aquí en mi país y en otros países también, pero sobre todo en Argentina, la cual recorrí de punta a punta, he participado en un montón de congresos, convenciones, campamentos y todo tipo de actividades para jóvenes. Y en los últimos años me he cansado de ver cómo se los influye, se los insta, se los impulsa a salir, a conquistar y está bien. Pero no se los equipa adecuadamente. Hay una parte de la historia que no se la cuentan. Y eso me hace acordar a los militares que mandaron a nuestros muchachos, que no pasaban los 19 años, a Malvinas, Argentina, solo con arenga, vamos, vamos, vamos. Me acuerdo en esa época decían, lo vamos a reventar. Mirá vos, ¿no? La locura de un gobernante loco que desafió a un ejército como los ingleses. Y manda muchachitos sin experiencia y sin equipamiento al muere. Una atrocidad, hermano, una cosa espantosa, porque muchos de ellos mandaron y se jactaban de enviar soldados poniendo la sangre de hijos de otros, pero sus hijos no estaban ahí. Y hoy a veces uno cuando ve ministros que vienen con ese evangelio a medias, ese evangelio que le falta un ojo, por eso en la antigüedad, cuando se iban a levantar sacerdotes, Dios pedía ahí en el Antiguo Testamento que no tenían que tener defectos, tenían que ser perfectos. Era una figura espiritual. Y entonces si a alguien le faltaba un ojo o tenía problemas en un ojo, no podría ser sacerdote. Pero ¿cuál era la figura espiritual? Que con un solo ojo solo ves la mitad de las cosas. Son esos ministros que dicen verdades, pero a medias. Tienen una visión del evangelio por la mitad, pero no le cuentan a la gente la otra mitad. Y así muchos de estos arengan a los jóvenes y salgan a la calle y que hay que estar ahí en cuatro paredes y hasta cometen errores doctrinales cuando los arengan a los jóvenes. Como muchas veces yo he escuchado que pareciera como que les quieren diseminar, les quieren inyectar a los jóvenes un cierto desprecio por estar en la iglesia y los cultos. ¿Qué tanto culto y cuatro paredes? Afuera, afuera. La iglesia tiene que estar afuera. Eso no es así, eso es una verdad a medias. La iglesia tiene que salir a evangelizar, pero la iglesia también tiene que reunirse y estar en comunión y recibir equipamiento. Entonces, estos que a veces, no sé cómo, llegan a los púlpitos y ahí le dan micrófono para que digan un montón de cosas que a veces están fuera de la palabra de Dios. Los arengan a los jóvenes y vamos a salir y a conquistar y a ganar almas, evangelice, evangelice. Sí, 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 está bien eso, está bueno. Pero, ¿estás equipándolos o los estás mandando a Malvinas con una remerita y sin comida? ¿Qué estás haciendo con los jóvenes en tu iglesia? ¿Qué estás haciendo con esta generación? Ese congreso, esa convención que organizás, ¿qué le estás trasladando a esta generación? Cuidado no vaya a ser que tu cuartel sea un cuartel que está preparando a muchachos para morirse en la siguiente batalla, siendo que se podría evitar totalmente. Necesitamos que los púlpitos y los micrófonos que se abren para ministrar a la siguiente generación de jóvenes se le dé a generales verdaderos, a capitanes auténticos, a gente de Dios que capacite y equipe con la palabra, no con motivación, no con psicología positiva. Esas estupideces, la arenga, luego vamos a reventarnos y de nada. Desde ya se los digo, están solo matando a los jóvenes. Lo que necesitamos es gente que sepa realmente que esté parada en la palabra de Dios. Y de paso, los que nos están viendo por el video, nos están escuchando, déjenme decirles con toda humildad, pero con firmeza en la palabra de Dios, con amor de Cristo, pero con firmeza en lo que respecta a los peligros que uno ve hoy. Que si en tus eventos para jóvenes solamente estás poniendo gente joven para predicar, estás cometiendo un error. Y que si crees que va a traer a los jóvenes, poner a un pastor con piercing, con aro, todos los pelos parados, no sé, con tatuaje, ya, esa es la onda, ahí los pibes van a venir y van a recibir lo nuevo de Dios, estás equivocado. No estoy diciendo que no le den lugar a los jóvenes, tienen que darles lugar. Pero también tienen que estar los generales, los capitanes, los coroneles con experiencia. La Biblia claramente dice, hay del pueblo cuyos gobernadores son muchachos. Tenemos que lograr el equilibrio. Los jóvenes tienen que sentarse también a escuchar a un tipo que ya tiene 50, 60, 40 años de ministerio. Es importante, hermanos y hermanas, que por favor miremos por nuestros jóvenes. Pero no solo hablo de jóvenes, hablo de la iglesia en general. A veces se arenga a la gente y así con entusiasmo emocional se pretende impulsarlos al evangelismo y no están equipados. Y muchos de los evangelistas que se levantan en este tiempo, puede que tengan el llamado, pero no están adecuadamente equipados. Y es un peligro porque tal vez ese hermano o esa hermana tenga un don maravilloso, un ministerio extraordinario que Dios le dio, pero al no estar adecuadamente equipado, puede que en una batalla resulte muy mal. Y a muchos hemos perdido, no porque no sean ministros verdaderos, sino porque siendo ministros no estaban equipados. Entonces acá la palabra nos habla del ministerio evangelístico, pero equipado. Por eso vamos a encontrar cinco cosas que son figuras de cinco ministerios, porque el equipamiento para toda administración, para toda batalla que la iglesia ha de dar, tiene que fluir de los cinco ministerios. Es decir, tiene que estar el equipamiento apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Un profeta llega a una iglesia, él tiene que tener también corazón pastoral. Y no decir, ah, yo soy profeta, soy pastor, no me importa. No, no, no. Tiene que tener también corazón pastoral. Para que entonces su ministerio fluya de una manera más completa. Porque a veces hay gente que tiene el don profético. Llega a una iglesia y empieza a desnudar a la gente delante de los demás. Después los hermanos no quieren venir más a la iglesia. Porque el profeta los expuso de una manera innecesaria. ¿Qué le faltó a ese profeta? Corazón pastoral. Tal vez lo correcto es acercarse al pastor de la casa y decir, hermano, mire, Dios me mostró tal cosa de aquel hermano. Tal vez después el pastor se lo puede decir. O llevarlo a la oficina, pedirle al pastor, me dejaría traer a algunos hermanos a la oficina, hablarle aparte. Tener criterio, hermano, porque a veces los pastores están años para formar una congregación, viene un profeta y se la desplumó en una hora. Porque no está equipado adecuadamente. El llamado lo puede tener. El don profético lo puede tener. Pero no está equipado. Bueno, así puede suceder con los evangelistas también. Y quiero, sobre todo, prender el alerta a los que se levanten como evangelistas en este tiempo. Es decir, la nueva generación de evangelistas. Y vengan con ideas, vamos a poner entre comillas, creativas. Y miren, no les está hablando un pastor legalista. Cuando yo empecé a servir al Señor, Dios puso en mi mano un ministerio creativo, único, original. Máxima expresión es el ministerio que evangeliza a través del humor y la palabra, pionero en hacer eso en toda Latinoamérica. Ahora hay un montón que lo hacen, pero nosotros arrancamos cuando nadie lo hacía. Entonces, no les habla un pastor legalista, no estoy siendo de una misión cerrada a las cosas creativas. O sea, no, si alguien sabe de máxima expresión, sabrá que la creatividad es, no te digo nuestra hermana, pero una amiga nuestra. Nos gustan las cosas creativas. Pero hay que tener cuidado cuando, usando la banderita de ser creativo, empiezan a hacer cosas que no agradan al Señor y que solo contaminan al pueblo del Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, viene ese evangelista con ideas creativas y dice, bueno, ¿cómo podemos juntar gente? Ah, metamos, por ejemplo, no sé, un show babilónico. Traigamos gente que no son ni cristianas ni nada, pero ahí montan un show. Y en el medio del show yo me meto, agarro el micrófono, 10 minutos, le predico, y después terminan el show teatral o lo que sea, ¿no? Ah, dice, forma creativa de predicar. Qué complicado está el tiempo de hoy. Porque a veces puede haber buenas intenciones, pero al no estar correctamente equipado, uno puede estar ministrando fuera del tarro, hermano. Estar haciendo cosas muy mal. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces, necesito ser equipado con la unción, con el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral, magistral. Es decir, el equipamiento siempre es quíntuple. Y mire qué interesante lo que dice aquí cuando habla del evangelista. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Ahí va número uno. ¿Qué hace el evangelista? Trae buenas nuevas. Número dos. Anuncia la paz. Número tres. Trae las buenas nuevas de gozo. Número cuatro. Anuncia la salvación. Y número cinco. Le dice a Sion, tu Dios reina. Hoy no vamos a meternos a desglosar estos cinco puntos. Tal vez en otra oportunidad lo haremos. Pero solo quería pasar por allí para que noten que esta reactivación evangelística que Dios nos está pidiendo hacer tiene que realizarse pero bien equipada. Tiene que estar la unción quíntuple. Y tenemos que considerar estas cinco cosas. En cómo debe funcionar y fluir lo evangelístico. Número uno. Traer buenas nuevas. Número dos. Anunciar la paz. Número tres. Traer buenas nuevas de gozo. Número cuatro. Anunciar la salvación. Solo déjeme decir algo con respecto a eso. Aunque no iba a tocar esos temas, pero solo déjeme decir algo. Hacer cosas donde solamente estoy mencionando valores. Hacer cosas donde solamente expongo frases lindas que contengan valores morales o familiares. Pero no mencionar nada sobre el pecado y sobre la necesidad del Salvador. Hacer cosas que solo dejan un mensaje positivo, pero no le anuncian a la gente la necesidad de la salvación. Déjenme decirle, hermanos, por favor, con humildad se los digo, pero como siervo del Señor, no le llamen a esas cosas evangelismo. Porque el evangelista, una de las cosas principales que hace es anunciar la salvación. Y entonces, ¿qué es lo otro? Pueden ser buenas intenciones, eso puede ser buenas frases, cosas positivas, pero eso también lo puede hacer una ONG. Eso también lo puede hacer una agrupación social. Pero hay un mensaje que solo la iglesia tiene autoridad para dar y es el mensaje de salvación. Y si no tenés la valentía, si no te la bancás, si sos cobarde y no te animás a confrontar a la gente con el pecado y anunciarle la necesidad de salvación, no te llames evangelista. Todavía estás en pañales. No digas salimos a evangelizar. No, es una nueva forma de evangelizar, no tradicional. No vengan con esas tonterías. La verdad es que ya no engañan a nadie con eso. Más, a mí me gusta cuando encuentro a esa gente que no se avergüenza del evangelio. Y puede ser creativo, y puede tener ingenio, pero no cambia la palabra. No endulza el mensaje. No viene con un ñanga pichanga, viste, para enganchar a la gente. No, va directo. La palabra es la misma. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y una de las cosas que tiene que anunciar el evangelista es la salvación. Bueno, y lo otro dice, decirle a Sion, tu Dios reina. Es alguien que le habla a los que ya son de Sion, ya son salvos, pero les predica sobre la importancia del reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos van entendiendo? Dicen amén. Entonces, aquí está hablando de Jesús. Y cuando uno ve la historia de Jesús, cómo desarrolló su ministerio Jesús, en muchas ocasiones encontramos que él fue un tremendo evangelista. y que no tenía un modelo único y que ese modelo lo repetía. Tenía muchas formas de evangelizar. Por ejemplo, hay una ocasión donde evangeliza a una mujer conocida como la samaritana. Y él lo hizo de una manera así, natural. Algo que no estaba realizado de manera cartonada, amoldada, no. Él improvisó allí una charla, comenzó un diálogo desde una situación muy natural, como era que una mujer fuese a buscar agua en su cántaro. Y él estaba justo ahí en el pozo y se pone a charlar. Rompe la estructura cultural, porque en aquella época judíos no hablaban con samaritanos. Pero él se pone a hablarle. A ella le extraña eso, como vos siendo judío me pedís a mí agua, que soy samaritano. Y él enseguida le da vuelta la charla. Una charla que comenzó de forma natural. Hablando sobre el agua que sacaba del pozo. Jesús le cambió y le llevó a una charla sobrenatural. Hablando del agua de vida que Cristo puede dar. Esa es una manera de evangelizar. Es decir, en cualquier ocasión, en la calle, en el trabajo, en el barrio, donde se pueda dar una charla, iniciar un diálogo. Iniciar una charla de algo natural. Pero que al toque, como decimos acá, al ratito, la damos vuelta a la charla y la llevamos al plano espiritual y le empezamos a sembrar en el corazón de la gente el mensaje del evangelio. Luego Jesús le dice, trae a tu esposo. No tengo esposo, dice ella. Bien has dicho, porque en realidad cinco maridos tuviste. Y el que tienes ahora tampoco es tu esposo. Entonces, ahí vemos otra forma de evangelizar, que es soltando palabras de profecía. Una unción profética que me muestra lo que está pasando en esa casa, en esa persona, en esa iglesia, en esa ciudad. La verdad, Dios me revela, me muestra y se lo digo. La gente queda asombrada. ¿Cómo sabe este? Tal vez va en el colectivo y usted siente algo de parte de Dios que como que le abre los ojos y puede ver lo que le está sucediendo a otra persona. Entonces, poder animarse, hermano, tener la valentía de acercarse y decir, disculpe, pero Dios habló en mi corazón de que usted está pasando esto, 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 que ocurre tal cosa. ¡Wow! La gente queda impactada. Con un evangelista que está equipado, también con unción profética. ¡Gloria a Dios por eso! Otra persona que evangelizó Jesús es Saqueo. Y ustedes saben, se acuerdan, que solamente Jesús se acercó hasta el árbol donde estaba Saqueo, lo mira y le dice, Saqueo, hoy quiero ir a comer a tu casa. O sea que ese es otro modo de evangelizar. Encontrarse con alguien en la calle, un amigo, un compañero, un vecino, y programar una visita a su casa, que la programa usted, no está esperando a que lo invite. ¿Sabes qué sería lindo cenar juntos hoy? Che, ¿por qué no te venís un asado que quiero hacer y quiero compartir con vos? O voy a tu casa. ¿Están oyendo? Ay no, pero es mala educación. No le llame mala educación a la oportunidad de alguien de tener vida eterna. Usted tiene que saber que son maneras de evangelizar que Jesús utilizó. Y que el Espíritu Santo te va a ir guiando, pero tiene que encenderse en ti el fuego evangelístico para estar ahí sensible a los métodos del Espíritu Santo que en cualquier momento se pueden dar. Pero hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Vamos a decirlo fuerte. En este año vamos a reactivar el fuego evangelístico. Recibalo en su corazón y diga un fuerte amén a eso. Cuando llega a la casa de saqueo, es interesante que Jesús no va a ceremoniarlo por un rato largo. Jesús, un hombre santo, una presencia de santidad fuerte, solo está en la casa. No sé cómo, cuando usted entra a una casa y mira las cosas que hay, usted dice, qué linda casa. Qué lindos sillones, qué lindos cuadros, solo que todo eso saqueo lo tenía porque robaba. Entonces Jesús diciendo, qué lindo sillón este, muy cómodo, y saqueo sabe que lo robó. Y qué buen cuadro ese, que el mes pasado lo vi en otra casa me pareció. Ah, mirá las cortinas, muy buen. Y Jesús solo mirando y saqueo que entró a tener una convicción de pecado. La santidad de Cristo empezó a tocar su corazón y no aguantó más. Y se puso en pie y dijo, si a alguien le robé algo, se lo voy a devolver cuatro veces. Ah, y el Señor comenzó a operar su unción evangelística con solo estar ahí con el pecador. Dando una oportunidad de salvación. Podía hablar al que tenés al lado, decirle, ¿cómo vas a salvar almas si no te acercás a la gente? No, yo con ese no porque es tal cosa. No, con aquel yo no voy porque es tal otra. Y Jesús entró a la casa de un ladrón. Pero no para apoyar su actividad delictiva. No para felicitarlo. Fue con su santidad llevando una oportunidad de redención. Hermano, ¿a qué casa estás entrando últimamente? ¿Y con qué motivo? Porque nunca va a faltar un hermano que dice, ¿ves lo que dice el pastor? Por eso yo voy a cualquier casa. Sí, pero va a chusmear. No evangelizar. Va a participar del pecado de los otros. Cuando la Biblia dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A quién más evangelizó Jesús? ¿Se acuerdan la mujer adúltera? Que la encontraron, según aquellos hombres, en el mismo acto de adulterio. Y ahí estaban listos para apedrearla. Entonces, Jesús dice esto. El que no cometió el pecado, tire la primer piedra. Y ahí nadie, hermano, tiró la primer piedra porque todos habían cometido pecado. Pero, ¿Jesús cometió pecado? No. Entonces, ¿Jesús podía tirar la primer piedra? Sí. ¿La tiró? No. Esa es otra forma de evangelizar. Cuando hay gente, hermano, gente que ya sabe que pecó. Hay gente que sabe que está en falta. No necesitas decírselo. Ellos ya saben lo que andan haciendo. Y todo el mundo de la iglesia que se le acerca solo viene con piedras. Y de repente alguien con unción evangelística pudiera tirar la primer piedra, pero en vez de eso, lo que trae es amor, misericordia, perdón. Eso es otra forma de evangelizar. Ayúdame al que tenés al lado, decile, si no tenés misericordia, si no tenés compasión de la gente, ¿cómo vas a ganar almas? Dicen amén. Pero Jesús también evangelizó a los religiosos fariseos. Solo que con otro método. También habló con un miembro del Sanedrín como Nicodemo. Y ese fue otro método. Una charla a escondidas, vamos a decir, porque Nicodemo no quería que sepan que él fue a hablar con Jesús. Estuvo haciendo bienes y sanando a los enfermos. Es decir, lo que quiero que noten es que Jesús en su vida muchas veces, no pocas, muchas veces estaba evangelizando. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en nuestra vida cotidiana, no pocas veces, muchas, tendríamos que estar evangelizando. Entonces, levanten su mano, digan conmigo, Espíritu Santo, te rogamos esta tarde que se reactive el fuego evangelístico en mi corazón. en el nombre de Jesús. Vamos, diga conmigo, sopla Espíritu Santo para que se pueda activar la unción y el ministerio evangelístico en nuestra iglesia. que tu Espíritu Santo levante a este pueblo para hablar de Jesús y llevar salvación. Vamos, tenga su mano en alto y pídaselo al Señor para usted. Señor, yo necesito que otra vez se encienda ese fuego en mí. hay gente que ha sabido ganar almas, ir a visitar personas y hoy están quedados en ese aspecto. Pedile, Señor, reconozco que se apagó ese fuego en mí, te pido que lo reactives. Mucha parte de la iglesia de Cristo pierde tiempo en murmuración, chismes, juntándose a hablar de los hermanos en vez de salir a ganar almas. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a que se reactive ese fuego en mí. Fuego evangelístico como el que tuvo la primera iglesia, Señor. Tu promesa dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Te pedimos, Señor, ese milagro esta tarde y vengo a declarar proféticamente en el nombre de Jesús bajo unción del Espíritu Santo que en esta casa MSN hoy es el día de reactivar el fuego evangelístico y proclamo un año donde se van a ganar muchas almas. En el año de la revelación el Señor se revelará a este país y la iglesia tendrá revelación de estrategias para sacudir ciudades, para ganar multitudes. Yo declaro, somos miles, somos millones en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Déjenme decirles que no estoy aquí proclamando vamos a empezar un movimiento evangelístico, sino que más bien lo que estoy declarando es vamos a reactivar un mover que ya empezó. Déjenme hablarles un poquito, ya lo he dicho muchas veces, pero sólo mencionaré rápidamente que aquí en nuestro país nosotros hemos sabido lo que es que se encienda un fuego evangelístico como el de la década de los 50, con aquel famoso predicador que llegó reemplazando a un evangelista que habían invitado y que justo para esa fecha no podía venir. Y entonces envían a este otro llamado Tommy Hicks y llegó a nuestro país y Dios lo utilizó para sacudir a Argentina con un avivamiento evangelístico impresionante. ahora ese mover de Dios tan fuerte que sacudió al país allá en la década de los 50 del siglo pasado es algo que ya sucedió, ya se soltó y se soltó en esta tierra que vos y yo pisamos. Por lo tanto yo no vengo aquí a querer inventar el agua fría o decir vamos a empezar un movimiento evangelístico. Lo que vengo a decirte es ¿qué pasó con ese avivamiento argentino? ¿qué pasó con ese fuego esa unción esa gloria evangelística? Vengo a decirles de parte de Dios tienes que reactivar lo que ya fue entregado y que por algunas causas y razones que sería bueno analizar se perdieron se apagaron quedaron allí como como una historia linda pero déjenme decirles esos son los pozos de nuestros padres y nosotros vamos a abrir esos pozos en el nombre de Jesús una unción y un fuego evangelístico va a volver va a volver a fluir en esta tierra vamos alguien grite amén alguien diga gloria a Dios aleluya mientras aplaude declara Señor enciende ese fuego en mi corazón en el nombre de Jesús aleluya aleluya tocalo al que tenés al lado decirle somos parte de una tierra evangelística de aquí ha salido gente como el avivamiento que mencioné Tommy Hicks hizo esa campaña impresionante ahí es donde se convierte una mujer llamada María de Nista que luego es la pastora que fue pionera del evangelio en la zona norte de Gran Buenos Aires ahí es donde se convierten mis padres mis padres biológicos y llegan al Señor y se congregan en la iglesia de María de Nista de allí viene la genética espiritual de esta casa o sea que usted y yo tenemos en nuestra genética espiritual mucho del avivamiento que acabo de mencionar y solo tienes que reavivarlo solo tienes que reavivarlo solo tienes que reactivarlo tiene que empezar a fluir una vez más pero en esta tierra no quedó solo ese mover de Dios de aquí salieron evangelistas como Luis Palau es argentino como Alberto Mottesi conocidos en todo el mundo el mover de los 80 con Carlos Anacondia y solo menciono los más famosos pero es una tierra de muchísimos evangelistas que tal vez sus nombres no son tan conocidos pero han sacudido ciudades y pueblos enteros vamos levante su mano y diga hay un fuego de ministerio evangelístico que se derramó sobre esta tierra vamos mueva los brazos y diga y en este tiempo final lo vamos a reactivar díganlo fuerte va a volver a fluir pero con una gloria mayor los que lo creen levanten un aplauso de victoria aleluya aleluya si señor hay que recuperar esa gloria hay que recuperar ese manto hay que volver a abrir esos pozos iglesia vamos hay que restaurar esa gloria hay que recuperar ese manto vamos alguien aquí lo tiene que tomar aleluya vamos las nuevas generaciones alguien tiene que tomar esa aposta aleluya ¿cuántos dicen amén? pero esta vez vamos a recuperar a reactivar ese fuego ese ministerio evangelístico pero esta vez será con un equipamiento adecuado con el equipamiento de los cinco ministerios tal vez tiempo atrás estos hombres de Dios que mencioné y tantos otros y otras han fluido evangelísticamente pero quizá muchos de ellos no tuvieron la revelación en su momento no tuvieron la gente o una cobertura ministerial adecuada para que los equipen de una forma completa y solo hicieron lo que estuvo en sus manos hacer y lo han hecho lo mejor que pudieron pero en este tiempo final Dios se va a lucir con un ejército que él va a levantar equipado de manera pentagonal la unción quíntuple va a fluir ahora en evangelistas que van a salir de Argentina al mundo entero vamos mueva su mano porque estoy declarando algo que Dios quiere hacer a partir de este año ore conmigo por eso ahora profetícelo suéltelo en palabras benditas que salgan de su boca y los que nos están viendo por video o escuchando por alguno de nuestros medios oren con nosotros levanta tus manos ahí donde está y declara si señor si señor otra vez va a soplar tu viento otra vez se va a avivar ese fuego esa unción evangelística que ha sido característica de este país pero ahora equipados pentagonalmente la gloria postrera será mayor que la primera aleluya en el poderoso nombre de Jesús cuantos dicen amén déjenme mostrarles por favor segunda de crónicas capítulo 16 verso 10 vamos a ver la versión torre zamat que es una versión que expone este versículo de un modo interesante quiero que lo vean conmigo recordemos el pasaje de Isaías mírenme por favor que dice Isaías cuan hermosos son los pies cuan hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia las buenas nuevas está hablando de los pies del ministerio evangelístico los pies están relacionados en la biblia con el ministerio evangelístico y miren lo que pasa acá en segunda de crónicas dice ello es así que los ojos del señor no no es ese pasaje a ver no sé que pusiste es el 10 16 10 por favor ahí está ahora sí dice airado asá contra el profeta lo mandó poner en un cepo indignado sobremanera de esto que le había dicho y en aquel tiempo quitó la vida a muchísimos del pueblo que pasó acá el profeta trae trae una palabra viene con buenas nuevas pero en el evangelio que él trae anuncia también una advertencia y le dice lo que iba a pasar y empieza a mencionar eventos que en el futuro de ellos iba a suceder y al rey asa no le gustó y como no le gustó lo puso en un cepo había muchas clases de cepo que se usaban en la biblia pero en este tiempo el cepo que se usaba era uno que se ponía en los pies recuerden que los pies está relacionado en la biblia con ministerio evangelístico es decir el rey impide que fluya el ministerio evangelístico porque no le gusta el mensaje que está anunciando y que era lo que estaba anunciando el siervo de dios al que lo pusieron en un cepo estaba hablando de eventos futuros que iban a venir para alertar al pueblo para que el pueblo se arrepintiera pero el rey no le gustó hoy día cuando nosotros nos levantamos a hablar de escatología de eventos que están por venir cuando salimos a anunciar la venida de cristo a muchos no les gusta y este rey era rey de un pueblo de dios entonces hay gente que tiene autoridad que tiene cierto rango en la cristiandad pero no les gusta que se anuncie de la venida de cristo de los eventos que próximamente van a ocurrir no les gusta ese tema dice eso no prediquen y si tienen radio dice en mi radio eso no si tienen canales de televisión dice acá eso no y salen en sus púlpitos a decir ah esos que hablan de apocalipsis ah esos escapistas evangelio escapista como que se quiere escapar del mundo irse con cristo hasta se burlan hermano meten en un cepo al que viene anunciando un mensaje que a ellos no les gusta codialo al que tenés al lado decile en la propia casa de dios se le pone cepo a los evangelistas y de eso voy a hablar en el segundo culto que en unos minutos va a comenzar pero hoy déjenme terminar con esta cita bíblica hablando de ponerle cepo a la gente que predica el evangelio déjenme compartirles para terminar hechos 16 24 hechos 16 24 mire como dice la palabra de dios vamos a leer desde el 23 tal vez para entrar en contexto después de haberles dado muchos azotes los metieron en la cárcel apercibiendo al carcelero para que los asegurase bien el cual recibida esta orden los metió en un profundo calabozo con los pies en el cepo los pies está relacionado en la biblia con ministerio evangelístico por aquello de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas y acá vemos que le pusieron los pies en el cepo porque terminan con los pies en el cepo si usted lee la historia estos dos siervos de dios estuvieron evangelizando y liberaron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación y claro había gente que hacía negocio aprovechando ese espíritu de adivinación cuando sacaron ese espíritu les arruinaron el negocio los verdaderos evangelistas no están en la tierra para caerle simpático a nadie porque de hecho el mensaje cuando realmente predicas el evangelio de cristo le podrías estar arruinando el negocio a más de uno y por eso los metieron en la cárcel y cepo en los pies no evangelicen más pero que sucedió sigamos leyendo más a eso de la medianoche puestos pablo y silas en oración cantaban alabanzas a dios y los demás presos lo estaban escuchando cuando verso 26 lo lee conmigo bien fuerte dice cuando de repente tal que se meneaban los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron de par en par todas las puertas y se les soltaron a todos las prisiones y esto es palabra de dios vamos levanten su mano porque quiero finalizar esta tarde diga conmigo en el nombre de jesús acercándose la medianoche diga acercándose la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero los siervos del señor nos unimos a orar y alabar a dios a exaltar su nombre a seguir creyendo a seguir alabando a seguir orando aunque tengan los pies en un cepo nuestra boca sigue proclamando dígalo fuerte nuestra lengua sigue alabando dígalo fuerte mis labios siguen declarando ahora muevan los brazos diga y un terremoto de dios grítelo un terremoto de dios un de repente de dios se suelta este año las cadenas se rompen los cepos son destruidos grite fuerte diga y todas las puertas todas las puertas vamos grítelo todas las puertas las que se cerraron años atrás las puertas de los medios las puertas de estadios las puertas de teatros de auditorios de ciudades de naciones todas las puertas se abren en el nombre de jesús amén amén y amén